¿Alguna vez te has encontrado colocando una caja de registro y te das cuenta de que los cables son del mismo color, tanto la fase como el neutro? Bien, vamos a determinar cuál es cuál. Primero, vamos a utilizar unas pinzas pelacables, en este caso automáticas de la marca Trooper, y en el otro extremo, un probador de corriente, también de la marca Trooper, en su versión económica y básica. Primero, debemos pelar los cables para exponer el cobre. Utilizaremos las pinzas pelacables para hacerlo. Una vez pelados, colocaremos la punta del probador de corriente en contacto con el cobre expuesto, y la punta de nuestro dedo en la parte dorada para simular tierra. Veremos que el LED se enciende, demostrando que ese cable es la fase o corriente. Repetiremos este proceso con el otro cable del que tengamos dudas, y observaremos que no se enciende el LED, confirmando que ese es el neutro. Una vez identificados los cables, procedemos a conectar.